¿Qué onda mundo? ¿Cómo estás? Pues bien, nos encontramos ahorita en el Parc de Exposición de Paris, en Porta de la SAI. Estamos en una exposición de arte contemporáneo con diferentes galerías internacionales y hoy tenemos un invitado muy especial que es José Luis Ponce, un artista mexicano que nos va a hablar de su trayectoria, de su inspiración y del arte que él hace. Así que quédense conmigo en este video, porque esto va a estar muy interesante para todos los artistas que nos ven desde México. Para quienes no nos conocen, mucho gusto, yo soy el tío Omi, yo soy autor e ilustrador de un libro que se llama La Fortaleza del Dragón, es este que tengo aquí. Muy bueno, muy bueno. Yo hice también las ilustraciones, es un libro ilustrado, de hecho la playera que traigo es una de las ilustraciones del libro y me encuentro con otro gran artista mexicano, él es José Luis Ponce. A ver, José Luis, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poquito. Pues como ya lo comentó Omar, su servidor soy escultor y el material que más me gusta ahorita hasta el momento manejar es el acero con soldadura, con máquinas de soldar y son en esa técnica, con ese material, son que traje tres piezas acá a Porte Versailles, aquí en París. De hecho yo estoy de diseño gráfico, entonces muchos de mis amigos son ilustradores, son dibujantes, les gusta el manga, les gusta el anime, tengo amigos que también han hecho esculturas, que han hecho toys, tengo también amigos o seguidores aquí en el canal, suscriptores, que pues me dicen, oye, yo escribo, a mí me gusta la literatura, cómo le hiciste para publicar tu libro, cómo le haces para llegar a París, sobre todo muchos de mis videos, si ustedes quieren que les paguen por venir de vacaciones a París, pues también les voy a dejar un videíto aquí arriba para que sepan cómo le hicimos para venir. Entonces, pues cómo le hiciste para darte a conocer, para promocionarte fuera de México, para poder traer piezas aquí a París, cómo le hiciste para costear tu viaje, que pues es como las dudas que nos asaltan a muchos de los artistas que apenas estamos empezando, que nos puedes sugerir. Bueno, pues hice muchas cosas, la verdad. Dinámicas, en las cuales invitamos a participar a... ¿Adivinen quién es él? Ahí está Dani, un gran pintor contemporáneo, pintor abstracto, muy bueno. Tiene obra muy buena que sí, lo voy a decir, sí me conecté con unas piezas que me mostró. Por ahí vamos a hacer algo en Holanda también, ya lo platicamos ahorita. Sí, ya andamos, andamos planeando cosas más adelante. De eso se trata, de... Posiciones, así. A eso vienes, a eso vienes a esto, a ganar colaboradores, y empezar a emprender en otros lugares, ¿no? Tengo cinco años dedicándome a la escultura al 100%. Durante esos cinco años, pues hemos tenido la oportunidad de tener varios conocidos, contactos en un lugar, en otro lugar. Pero algo que es importante es buscar siempre profesionalizar tu trabajo. El arte es un trabajo, el ser artista es un trabajo, no es un hobby. Si no lo tomas como tal, siempre se va a quedar así como tu hobby. Es un trabajo en donde tienes que tener cierta formación, ciertas reglas, ciertos lineamientos, que en este caso yo también le agradezco a mi esposa, que es como que, no como, es la gran manager de su servidor. Sí, Milena fue la encargada de crear toda esta campaña que hicimos. Y te digo, debes de tener un equipo de personas que te respalda, ¿no? O sea, hay personas que lo han podido hacer solos. Mi caso es de que yo tengo un gran equipo, en este caso mi esposa. Y te digo, todo lo que hicimos fue para poder estar acá, poder costear estar por acá. El envío de tres esculturas de 60 centímetros de alto cada una aproximadamente, este, con un peso aproximado de las tres de 28 o 30 kilos. O sea, el peso cuesta, ¿sí? No es barato. Este, y pues, ¿cómo le haces, no? Para costearte tú todo eso, si de lo que vives es de eso, de vender tus obras, si vas a mandar tres obras al viejo continente, este, a París, pues, lo único manera es que solo hay dos maneras de hacerlo. O tienes el dinero tú en tu bolsa para costearlo, o lo buscas, ¿no? Y en este caso nosotros lo buscamos, conseguimos patrocinadores muy importantes, este, quienes confiaron en el proyecto, quienes confiaron en, a quienes les gusta el trabajo que hace tu servidor. Y gracias a eso es que, este, estamos, estamos por acá. Muchas veces tendemos a, no tendemos a ver nuestro, nuestra pasión como un negocio, o no tendemos a ver lo que hacemos como algo de lo que podamos costear nuestra vida. O sea, pagar la renta, pagar el, este, las salidas, la comida, el transporte. Entonces lo vemos como un hobby, y no como un trabajo. Y la verdad es que aparte de profesionalizar, la idea también de este canal es, es darse cuenta que pueden profesionalizar su arte. O sea, pueden, realmente llega un momento en el que podemos remunerarnos a nosotros mismos del arte. No va a ser inmediato, cuesta trabajo también, y hay mucho trabajo detrás. Entonces, por ejemplo, cuando yo muestro mi libro, ahorita tengo la, la gran fortuna de poder llegar y decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, chécalo, acá está, tómalo en físico, ojealo, este, léelo, checa la reseña, etcétera. Pero pues detrás de eso hay, hay tres años de trabajo, hay el esfuerzo de muchas personas, muchos amigos míos que, que me ayudaron a hacerme comentarios, a leerlo, a corregirlo, revisar el texto, este, personas que me ayudaron a hacer la edición, la impresión, mi familia que me apoyó siempre, este, en fin, muchas personas que siempre me apoyaron, y que no es un logro solamente de uno solo, no es como nuestro, del artista, sino que es de todas las personas que están alrededor de nosotros. Sí, luego, otra cosa muy simple, o sea, en este caso, Omar, ¿no?, con su canal de YouTube, o sea, ya es empezar a hacer, algo para que la gente te vea, como creador, siempre debes de tener una, un escaparate, si no, entonces, pues, cómo la gente te va a ubicar, en este caso, a tu servidor, pues, la, la galería Van Gogh Art de Madrid, me, me visualiza mediante mi página web, si yo no hubiese sido un escultor que tiene página web, ¿tú crees que una galería extranjera me ha visto? Pues no, o sea, si solo tienes Facebook, si solo tienes Instagram, pues no, ¿crees que las páginas, este, web ahorita ya no se usan? Pues créeme que sí las usan, créeme que las personas profesionales, más las galerías profesionales, las usan, buscan a personas, buscan artistas, que tengan esa, esa misma línea, ¿no?, que sean profesionales, ¿por qué? Porque van a trabajar con profesionales, y eso es importante, les digo, de tener una simple página web, te puede cambiar la vida, ¿no? Sí. y sobre todo, tener algo que vender, que este, si checan ahorita, les voy a dejar también aquí arribita, un videíto, de cosas que, cuatro cosas, cinco cosas que tienes que hacer, antes de mandar tu, tu proyecto a una editorial, si eres escritor, y bueno, la primera es tener algo que vender, porque la gente te va a querer comprar, claro, entonces más adelante hará un video de eso, de cuestiones de mercadotecnia, cuando eres artista, pero por ejemplo, una de las cosas que yo he visto aquí, es que, o sea, yo enseño mi libro, y me dicen, ¿cuánto cuesta?, ¿dónde lo consigo?, ¿en qué librería lo encuentro? y yo, puta, es mi prototipo, es el primero que tengo, es el único que tengo, no he impreso más, entonces necesitas mercancía que vender, porque la gente te va a querer comprar, entonces necesitas que, que ofrecerle a la gente, así es, y bueno, ¿algún último consejo ya para cerrar esta entrevista?, ¿algo que les quieras decir a todos los nuevos artistas, que quieran comenzar su carrera? Pues eso, más bien, que no quieran, que comiencen, que no hay que esperar, a que, a que todavía no soy el gran pintor, no soy el gran diseñador, no soy el gran ilustrador, no, ya lo eres, y empieza a hacer que la gente te conozca, si no, si no comienzas hoy, mañana ya va a ser tarde, muchísimas gracias José Luis, no, a ti Omar, muchas gracias, en serio que sí, ustedes que son seguidores de Omar, aquí le hago público un agradecimiento, su, su recibimiento aquí en París, fue de lo mejor, este tiempo que ha tenido con su servidor, también fue de lo mejor, lo agradezco mucho, porque sin su apoyo, pues la visita parece hubiese sido otra cosa, no, muchas gracias Omar, muchas gracias a ti, les recordamos, José Luis Ponce, voy a dejar en el comentario destacado, y en la descripción del video, su página web, para que puedan ver el resto de sus obras, por favor, y yo les recuerdo, yo soy el Tio Omi, yo soy autor de este libro, La Fortaleza del Dragón, lo pueden descargar también en la descripción de este video, y bueno, o sea, ¿lo puedo descargar el libro? Claro que sí, hablando de productos que vender, ya pueden descargar el libro, está disponible en versión ebook, o sea, ¿ya es gratis? La muestra, la muestra, si es gratis, pueden leer los primeros capítulos, y ya pueden... que va a ser gratis, no, pero pueden descargar la muestra gratis, leer los primeros capítulos, y pueden checar si les gusta o no les gusta, y si les gusta, ya pueden adelante comprar el libro, y si no les gusta, pues no perdieron nada, realmente. Así es, sí, pero léanlo, es genial, se van a atrapar. Chéquenlo, si quieren venir a París, y saber cómo le hice, y como muchos otros mexicanos también están viniendo a París, con un sueldo, con un trabajo, con la posibilidad de vivir aquí una temporada, sin estar pariendo chayotas por el dinero, casi, pues también les dejo por aquí arribito otro video, en la descripción también. Entonces, nos estamos viendo mundo, los queremos mucho, saludos desde Pagres Exposición, y hasta la próxima. ¡Muena! ¿Cómo es que desembocaste en, yo quiero ser escultor, o quiero dedicarme a la escultura? ¿Cómo fue que empezaste? Bueno, eso comienza desde pequeño, eso comienza desde pequeño, eso comienza desde pequeño.